No lo vas a decir. No lo leas. Mamá, te amo. No lo leí. He quedado ciega. Por el bien de todas las mujeres, para que reconozcan a quién tienen al lado, yo creo que deberíamos leerlo, Ete. A mí me encanta y yo pido leerlo porque nos va a ayudar a muchas en la casa, ¿no? Que uno de verdad, Cristian, por favor, no sirve de ejemplo porque te voy a levantar. Porque Cristian es un hombre guapo, empresario, trabajador, que a cualquiera podría llamar atención. Pero hay un perfil psicológico detrás, amiga, que hay que darnos cuenta antes de involucrarnos. Porque, Ete, nadie está libre, ninguna mujer, de que le toque a un Cristian en su vida. No, así no era, así no era. En lo que dijo Ete, en lo que dijo Nicolás a la doctora, se escuchaba bonito. Se escuchaba todo bonito, pero cuando lo dice Yanet, no se escucha bonito. ¿Quién te das cuenta, Cristian? Chicas, ojo, Cristian, que la segunda característica que viene va de la mano con la primera. Y ahí lo entendemos por qué. Es que yo amo mucho a mi mamá. Y ahí lo entendemos por qué. Y era obvio. Y era obvio. Y luego me echaron las culpas a mí de todo, léelo tú. Amiga, es Cristian aquí, pero en tu casa ya sabes quién es tu pareja. Ete, le escucha, me da necesario tanto preámbulo. Sí, sí, por todo lo que nos ha pasado en la vida. Digamos que no me siento tan cómodo. Oiga, siguiente rasgo. Amiga, escucha. Cristian Domínguez, el superfísico lógico, sabe que él tiene temor a la soledad. ¡Eso es! Le gusta estar solo. Cristian, sí, eso era. Síndrome del guachimán. Eso era, eso era. ¿El guachimán? Síndrome del guachimán. Por favor. Ahí voy a explicar por qué decía que va de la mano con la primera característica. Porque un hombre que busca amor maternal quiere ser protegido, tener la atención de la pareja. Y cuando siente que no tiene esa atención y protección de la pareja, se siente solo y ahí va a buscar un amor maternal en otra persona. Entonces, uno, número dos, qué importante es darse un tiempo para estar sin pareja, Cristian. O sea, si tomas en cuenta tu historia, has tenido una relación tras otra y eso no te va a hacer bien a ti. Y aprende a estar solo, sin pareja. Aprende a amarte, porque si no, vas a continuar dañando a muchas personas más y sobre todo, si hay niños de por medio, peor aún. Así es, en casa. Qué importante. Fuera de broma, porque Cristian ya está en otra etapa y ya está feliz, casado, todo maravilloso con Pamela. Pero puedes tú tener un Cristian Domínguez en tu casa. Ex, ex, ex. Cristian Domínguez, repite, repite. Vaya, no, el Cristian Domínguez del pasado podría tenerlo tú. Tú podrías estar enamorada de un hombre que, como dije, es guapo, empresario, trabajador, canta, baila. Pero podría tener temor a la soledad y nunca ha estado solo. Y hasta que busca y busca. Y si amas a tu mamá, si la amas a tu mamá, siga amándola. Mamá te amo con todo mi corazón. Ay, pero mucho más bien. Flores. Alibés. 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 Alibés.